En cuanto a la apertura nuevamente de las tiendas escolares, es para que los que hayan sido concesionados Den una aportación de esas ganancias a la escuela, lo que se conviene en la reunión de consejo escolar de participación social Esos acuerdos que aquí Sí se maneja, entonces al manejarlo tienen que registrar cuánto reciben Y en qué lo utilizan, para que al fin del ciclo escolar se reporte a la Secretaría de Educación Pública a través de esta supervisión Cosa que no vemos correcta Porque si en escuelas de tiempo completo se termina el negocio de las tiendas escolares Pues ahora se va a abrir al parecer con nuevos concesionarios el negocio de los comedores Cuando las reglas de operación dicen que las tiendas, en este caso los comedores Deben funcionar con apoyo de padres de familia y que la comida debe ser dada en forma ya lógicamente gratuita Los niños no deben tener gozo Hoy